Vamos a pedir que la Fiscalía pueda investigar estos hechos. Más allá de aquello, la responsabilidad del rector es de informar a la población boliviana qué estudiantes fueron los que atentaron contra la vida de un funcionario público y también contra una institución. En ese sentido, el diputado Edgar Montaño aseguró que enviaran una carta al fiscal departamental pidiéndole la investigación correspondiente para dar con los autores de la agresión al periodista del canal estatal y los daños a dicha institución, al igual que la Defensoría del Pueblo. Lo evidente y lo claro es que ayer casi linchan a un funcionario público. Lo evidente y lo claro es que querían ingresar a una entidad pública que lo único que hace es informar a la población boliviana. Dichas declaraciones fueron respaldadas por la oposición. No es bueno generar violencia, no es bueno atacar instituciones públicas porque estaríamos cayendo en algo que va en desmedro de la decisión popular, en este caso de la UPA, de sus reivindicaciones y también de la libertad de expresión. Podría convertirse en un abuso de la libertad de expresión. Se tiene que investigar todo lo que ha sucedido ayer, pero también se tiene que investigar si evidentemente hay infiltrados como lo han denunciado las autoridades de la UPA. Recordemos que los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto continúan con sus movilizaciones a pesar de la promulgación de la Ley de los 70 millones de transferencia para esa Casa Superior de Estudios y la predisposición del gobierno para solucionar el conflicto a través de la Mesa del Diálogo.